En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar En esta vida tú vas a cantar y tú vas a cantar y tú vas a bailar Hay quien te dice que no Que tú la vida no te la tienes que bailar, no A ti te dicen que te vas a mi a mí A lezzi es solo y te dar con mí A lezzi es solo y tú vas a cantar 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 y tú vas a bailar Tu vas a bailar, tú vas a cantar y tú vas a bailar Hay quien te dice que no Que tú la vida te la tienes que bailar, no A mi te dice que te vas a ir A ver si es solo di te salto mi A ver si es solo di te salto mi A ver si es solo di te salto mi A ver si es solo di te salto mi A ver si es solo di te salto mi A ver si es solo di te salto mi A ver si es solo di te salto mi A ver si es solo di te salto mi